Eres oficialmente adulto No, ya va Esta es tu clave Te la tienes que aprender de memoria Si pierdes tu clave ya no sirve tu tarjeta Ya se Dale Viste Que ser hijo de Dios es una cosa importante Buenisima, pero solo tengo 1500 bolos Lo cuento Bueno, vamonos Ivancito ha venido a gastarse su Su dinero que tiene atrapado Desde que le abrí la cuenta Se devaluó increíblemente Y era algo de dinero Así que está en McDonald's A ver si puede utilizar su tarjeta por primera vez Viene Dímelo con música 980 980, no creo que sea para los dos Bueno, pero alcanza para ti pues ¿Si va? Bueno, vas a poder Voy a llevarme a consultar ¿Qué vas a consultar? Si tengo 1500 No mi amor, no te alcanza Ah, si Dale, cómprate una sola Ya te la doy Ya te la doy Dios mío Dios mío ¿Para qué me vas a tomar foto? No, si se está grabando ¿Para qué me vas a lograr? Mi mamá es vlogger y quiere que vloggee ¿Cómo? Mi mamá es vlogger y quiere que vloggee ¿Qué? Sí Igual estaba, le vas a entregar Dos cajas de mantequilla Te vean lo que pase Que pase Que pase Gracias Gracias. Estamos buscando queso. Se está desarmando ese carro. Estamos buscando queso. No encontramos queso. Bueno, sí, encontramos. Pero es demasiado caro. Así que hay que seguir buscando. Y yo con estos líos, lo único que tengo que ponerme en la cabeza, que no me arreglar el cabello, es una pañoleta roja. Ojalá que no me confundan. Y estamos en Farmatodo. ¿No creen que es que yo me cambié la ropa y volví a salir? Y estamos aquí comprando los refrescos del cumpleaños de mi esposo. Es el único sitio donde están baratos. Nuestros últimos refrescos hasta que estos se acomodan. Mi esposo cumple el miércoles. Así que estamos buscando queso. Y bueno, Farmatodo, el refresco que está barato. Me quedé desastre. Yo ni siquiera sé cómo voy a editar esto. Fui a llevar Ivancito a buscar su tarjeta. Me vine. Me cambié esa camisa que me queda. Pero era la única que encontraba manga larga porque no encontraba mis cosas. Mis cosas no las encontraba. Entonces mi esposo cumple el día jueves. Y el hecho de que este país esté vuelto no quiere decir que nosotros como familia no nos preparemos para nuestros cumpleaños. Porque todos los días, gracias, todos los días, todos los años, gracias a Dios, cumplimos años. Y nosotros somos personas preparadas. Nosotros preparamos todo lo que va para nuestros pasteles con un año de anticipación. Lo que sea, cómo somos nosotros. Los turistas que están llegando nuevos, les digo que nosotros somos así. Así. Nosotros somos personas que nos preparamos y el cumpleaños de mi esposo vamos a hacer una mega hamburguesada que lleva pollo, que lleva carne. Eso está guardado ahí en el congelador. Ahorita les muestro. Compré. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todas las cosas que yo compro son, gracias a Dios. Muy gracioso. Elmo les dice, mire, compré parchitas passion fruit, fruit passion, passion. Compré cuatro parchitas porque estas parchitas me salen a mí muchísimo jugo. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Les voy a enseñar, bueno, no, no les voy a enseñar, les voy a, en mi otro video les voy a decir cómo es que yo hago el jugo y que sabe delicioso de parchitas. Compré una chipola, cebolla, así, una, una porque estaban bien caras. Estaban súper hiper caras. Compré también, charán, charán. Me compré unas guayabas. Y ya voy a decir qué compré, aquí más. Esto que es medio kilo de queso. Medio kilo de queso. Y esto que sí es para el cumpleaños y no se puede comprar antes, ni se puede guardar. Los turistas me dijeron que sí y después descubrí que sí. Pero no, pues yo decía, ah, ok, qué bien. Y después, no sé en qué video fue, cuando necesitaba guardar la papa. Y después se me olvidó preguntarles, Turi, ¿dónde es? Esto que es kilo y medio de papas, que son bien chiquiticas, por eso es kilo y medio. Y vamos a hacer las papas fritas. Así me veo mejor. Sí, porque está oscurísimo esto aquí. Y sí, ah, y los refrescos. Los refrescos se debieron haber comprado en diciembre. Pero no se hizo. Ay, sí, me amanece los ojos. El refresco se tuvo que haber comprado en diciembre, pero no se compró en diciembre. Así que, pues tuvimos que pagar el precio de ahora que está más o menos. Asumió un poquito más de diciembre. Eh, para va todo. En los demás establecimientos está costosísimo. Hizo todo. Ah, sí, ¿qué es esto? Ah, pues de mi esposo que toma café en el nombre del señor, que ya deja el café. Se compró este café que marca La Protectora. Me imagino que es de Barquisimeto, porque esta es La Pastora. Se parece a La Pastora, con el sombrero, digo yo. No sé, vamos a matarme ese piojo en la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué es La Pastora? Café La Pastora. Creada en Santa Ana, trototá, 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 Trototrujillo. ¿Y qué es lo señor? ¿La Protección? ¿La Protectora se llama? ¿Se llamaba La Pastora que también era? No, La Protectora. Estás pelao. La Protectora. Sí, es bueno. Sí, es bueno. Sí, es bueno. Bueno, él dice que es bueno. No, sí, eso fue todo lo que compré. Sí, eso fue todo lo que trae mi bicicleta. Sí, esas fueron las compras maravillosas del día de hoy. Bendición de Dios. Tenía tiempo que no compraba desde las carnes. Pero bueno, ahí vamos Turi, poquito a poquito. ¿De qué te ríes tú? ¿De qué te ríes? No, todo está bien. Bueno, pues, voy a hacer la cena porque ya es hora de dormir y estoy durmiendo temprano. Porque yo dije que en dos semanas me iba a quitar las ojeras. En serio. Sin maquillaje, sin nada, en dos semanas. Voy a dormir temprano todos los días. Ya lo dije, ya lo dejé. Y va a ser así. Turis, yo voy a aspirar a este vlog. No hay internet. Había internet en mi teléfono. Ya no hay internet ni del teléfono. Este, es bien raro que no hay internet de nada. Le pregunté a varios vecinos. Y todos los vecinos comenzaron a comentar que no había internet de ninguna telefonía. Y bueno, ahí sí nos fregamos nosotros. Porque nosotros como no tenemos televisión, pues ese es nuestro medio informativo. Y si no nos informamos, pues que vamos a hacerle, pues Turis. Pero, yo descanso en Papá Dios. Y voy a guerrear. Porque la pelea es peleando. Y la pelea es de rodillas al Padre. Este, con todos los demonios, espíritus, cosas inmundas que se entronaron aquí. Pues están fuera. Y descubiertos. Y todo se va a acabar. En nombre de Jesús. En la parte espiritual, lo que no se ve. Pero se siente. Es que hay una batalla espiritual muy grande. Ustedes, oren por nosotros. Nosotros estamos aquí guerreando. En esta batalla espiritual. Que saldremos victoriosos. Porque mayor es el que está en nosotros. Que es el que está en el mundo. Y nosotros saldremos vencedores. Porque con Jesucristo somos más que vencedores. Así que esta que está aquí va a seguir guerreando. Mi familia. Mi iglesia. Mis amigos. Bendito sea el Señor que estoy rodeada de gente maravillosa. Así como ustedes que también oran por esta familia. Así que no paremos. No importa. No hubo video ayer. No hubo video hoy. Eso no importa, Turis. Ustedes saben que estamos aquí. En una lucha incansable. Así que. Voy a despedirme. Ahora si. Gracias Turis. Gracias por todo. No olvides darle like a este video. Y suscribirte si no te has suscrito. Y bueno. Como yo dije. Se acabó la pesadilla. Se acabaron los vlogs. Pero nos iremos así. En victoria. En victoria. De victoria. En victoria. De victoria. En victoria. Los quiero. Mucho. Los alovios. Tunes. Chao. No.